bienvenidos y bienvenidas a house of revel episodio número 16 en el episodio de hoy vamos a hablar con una persona que quiero muchísimo una de las personas que más me ha ayudado en mi proceso como fotógrafo pero también como persona que me ha acompañado creo que casi durante nueve o diez años creo que nueve pero vamos a decir diez para redondear y una de las fotógrafas que más admiro que siempre ha admirado y que ha estado a mi lado durante los mejores y los peores momentos de mi carrera no es otra que tais varela o como muchos de vosotros la conoceréis azul clarito casi blanco es una persona increíblemente creativa y con ella hemos hablado precisamente de eso de la creatividad de dónde está de si se entrena se encuentra o es algo que llevamos innato ya dentro de nosotros también de sus comienzos de cómo consiguió dar ese salto de cómo ha llegado incluso a aparecer con sus trabajos en time square o ganar premios de fotografía pero también hablamos de la salud mental de las inseguridades de todo eso que nos hace dudar y de cómo superar esos miedos pues para conseguir que nuestra vida sea lo mejor posible y también hablamos de un tema que me interesa mucho del equilibrio entre el empresario o la parte empresarial y esa parte creativa de cómo se relacionan estas dos cosas y surge un resultado final creo que va a ser un episodio que os va a encantar para mí ha sido muy especial y antes de dejaros con con tais y con esta entrevista quiero recordaros que súper importante para llegar a más gente para que este podcast pues pueda entretener o ayudar o inspirar a otros creativos que lo compartas en tus redes sociales que vayas a spotify y nos de 5 estrellas sobre todo desde el móvil es súper fácil tienes que seguirnos y luego darle simplemente a votar y puedes darnos 5 estrellas nos va a ayudar a que nos descubra mucha más gente ya que este podcast pues llegue a tanta gente como sea posible también si quieres puedes ir a apple podcast porque allí además nos puedes dejar una reseña escrita nos puedes decir qué te ha parecido este episodio qué te parece el podcast cómo te ha ayudado sé que a veces pedirte estas cosas puede ser un poco pesado pero a mí personalmente me ayuda muchísimo y bueno al final vas a tardar 30 segundos y el karma del universo te lo va a recompensar de alguna manera os dejo en descripción todas las redes sociales de tais toda su información y también como siempre ya sabéis que tenéis acceso a the process al curso para creativos en el que vamos a ayudarte a desarrollar tu negocio no me voy a enrollar más lo tienes ahí espero que disfrutéis de este episodio que para mí ha sido muy especial bueno familia pues ya tenemos aquí a la invitada de hoy con la que he estado hablando cinco minutitos antes de que empiece esta entrevista estamos los dos nerviosos y creo que estamos los dos nerviosos porque tanto para para tais como para mí esta entrevista la podríamos haber hecho cualquier día cuando yo estoy paseando los perros y ella está a lo mejor paseando en bici y nos llamamos todas las semanas pero es como esas cosas que estás esperando durante mucho tiempo y que empieza a crecer la responsabilidad lleva haciendo una bola y dice astral no sé si estoy preparado para este episodio del podcast porque a tais que ya me está viendo que traer la pantalla yo la quiero mucho es como siempre la ha dicho como una hermana para mí no voy a decir como la hermana que nunca tuve porque tengo una hermana irene si me escuchas te quiero mucho a ti también pero si es como si como una hermana quizás más en el aspecto creativo de la vida de decirse todas esas cosas que a lo mejor a un miembro de la familia no le dice porque te da miedo cómo te van a juzgar y por eso he tardado nada más y nada menos que 17 episodios en traer a tais porque la responsabilidad era grande para mí porque quería hacerlo bien y sólo porque hoy quiero que os quedéis más allá de con la tais creativa que ya si no si no la seguís o si no conocéis su trabajo luego lo voy a dejar aquí abajo en la descripción sino que conozcáis a la tais persona la tais humana que hay detrás que es mucho más maravillosa todavía que la creativa y eso ya es mucho decir así que después de hacer esta introducción de un minuto y medio maravillosa de ponerte presión tais bienvenidas a usar revel que tal hay tío vas a hacer llorar todavía no es hay un momento lacrimógeno pero no todavía bueno bueno está bien está bien bueno pues estoy muy emocionada como tú también de que por fin me hayas invitado y decía yo no sé qué le es este hombre que no me invita o sea que me alegra haber escuchado eso sí además normalmente yo como que preparo los guiones bastante fácil en plan pero además conozco a la persona o más conexión humana tengo más me cuesta porque sabes lo que pasa que cuando conoces a una persona un poquito más conoces sus debilidades o conoces sus tal y hay que mantener un equilibrio de decir oye a ver por dónde tiramos esta entrevista para que para que la gente te conozca pero que tampoco te resulte ser una putada en plan oye te voy a poner aquí en el sillón de risto y te voy a putear no es la idea no es la idea la idea es que la gente te conozca yo sé que que este tipo de de embolaos no te gustan mucho no te gusta de hecho estábamos a punto de no sacarte en cámara pero bueno creo que eso es una creencia limitante que ya no quiero que sea parte de mí me encanta que esta esta nueva etapa sea contigo mira hay una cosa que que yo siempre lo he hablado con la gente de ti no a espalda bueno si a espalda porque no estabas ahí pero no con mala fe y el de de tu potencial yo siempre he hablado de tu potencial porque lo he visto muy claro desde que te conocí en plan wow si estáis un día decidiera pues o sea salir más ahí fuera comunicar más no pero al final bueno de eso vamos a hablar precisamente hoy también de de todos los pensamientos limitantes que tenemos de la percepción que la gente puede tener de nosotros de superarse del camino de las piedras que nos encontramos y de cómo es algo mejor es lo que te hace a ti la creativa increíble que eres porque luego hablaremos si eres solo fotógrafa eres creativa o eres una loca de los gatos que no saben muy bien lo que hago un poco de todo entonces como yo me conozco gran parte de tu vida pero mira oye sinceramente creo que hoy al tener todo un poco mejor organizado a lo mejor yo incluso descubro cosas de ti que que no conocía y eso puede ser muy guay y lo primero al final para toda la gente que nos está escuchando es conocer un poco quién estáis vale siempre me gusta empezar un poco con el pasado porque bueno oye que es más fácil para entender y para poner la cabeza en el sitio correcto que una línea temporal entonces me gustaría que me contases un poco con la longitud que tú quieras quién estáis de dónde viene y cómo fueron tus primeros años de vida porque creo que siempre condiciona mucho sobre todas las personas creativas y creo que la gente coge una buena perspectiva si aprende eso así que cuéntanos un poquito de dónde viene pues yo nací allá por 1800 no para nada vale yo nazco en mondragón que es un pueblito de guipúzcoa pequeñito a los cinco años por trabajo bueno es decir que mi madre me tuvo muy joven me tuvo con 17 años recién cumplidos y yo nazco dos días después o sea no sé o sea ella es del 11 de diciembre yo nazco el 13 de diciembre vale mi padre tenía 25 y es decir tengo unos padres muy muy jóvenes a los cinco años nos mudamos por trabajo de mi padre a irún vale y bueno pues ahí empieza un poco la controversia digamos porque yo en mondragón estaba muy cómoda tenía mi cuadría de amigos tal estaba muy bien en el colegio pero ya llego aquí a irún y bueno pues tuve que repetir curso y ahí me sentí un poco incomprendida no digo pero porque yo no que repetir me sentí un poco pues sí ahí empecé a aparte de ser hija única a entender un poco la soledad no pero también dentro de esa soledad empecé como a a encontrar un lugar muy seguro en la imaginación creo que como casi todos los niños obvio creamos mundos imaginarios a través de un simple papel no pero sí que creo que que esa etapa de bueno pues mis padres no quizá no podían estar mucho conmigo o quizá no estaban tan preparados como para ser padres entonces pues creo que mi manera de un poco de salir adelante o mi manera de divertirme o no sé cómo llamarlo fue un poco a través de de eso no de la imaginación de una manera muy muy consciente quizá sin una niña incluso pero si era como mi safe space y luego de ahí ¿Tenías amigos en irún o eras súper solitaria? pues el otro día estoy bastante ahora mismo pienso mucho en mi niña interior ¿vale? un poco en esa niña que creo que pilota muchas veces las emociones que tenemos de adultos ¿no? entonces quiero entender un poco cómo era yo de niña y fui el otro día a casa de mis padres a revisar álbumes viejos y realmente yo aunque tengo una percepción un poco aburrida de mi infancia o aburrida o solitaria me veo súper feliz en las fotos entonces a la pregunta de si tenía amigos la verdad es que no muchos pero pero bueno tampoco me parece algo triste no yo creo que bueno yo tenía como dos amigos siempre lo he dicho sobre todo en primaria dos amigos éramos inseparables y tampoco no nos hacían bullying porque no no nos hacían pero si era como que teníamos nuestro propio universo propio también y al final también aprendes cosas nuevas aprendes la lealtad a esas pocas personas que sí confían en ti entiendes un poquito mejor el mundo porque te das cuenta ya de las tendencias ¿no? de estar en el rebaño o en lo que la gente se supone y el que está un poco fuera entonces son muchas lecciones que aprendes a lo mejor más pequeñito y es lo que tú dices es interesante porque ya estás hablando de de imaginación ¿no? y de mundos interiores y al final eso en tu trabajo se ve súper claro o sea que se ve que la semilla empezó muy 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 tempranito porque realmente todos los niños lo somos todos 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 unos quizá siendo más consciente como he dicho si el niño tiene consciencia que creo que no mucha pero quizá también eso es una guía de ¿no? de no tener la consciencia y de ser libres y crear miles de mundos pero luego a medida que creo que pues entramos en el mundo adulto esa imaginación no está premiada a no ser que tú seas o destaques en por ejemplo eres súper buena pintando entonces tú eso te lo crees y sigues un poco ese camino ¿no? pero hay niños que no se les aplaude eso con lo cual pues van en el en el mundo adulto y y da vergüenza ¿no? quizá como conectar con ese mundo imaginar lo que todos 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 tenemos ¿tú crees que el creativo puede ser una persona que se niega a dejar de lado al niño que lleva dentro? sin duda sin duda sí ¿no? porque al final es diferente creo que se trata de disfrutar y el juego y el juego es algo que al adulto se le corta un poco ¿no? Justo anoche lo hablaba con unos amigos que vinieron a cenar y una de ellas estaba como muy frustrada ¿no? porque bueno acababa de dejar su trabajo y tal y le digo pero o sea tuvimos como una conversación parecida en plan ¿por qué estás defraudando a tu pequeño a la persona que eras de pequeña ¿no? y creo que obviamente no es fácil y no quiero tampoco banalizarlo de que todo el mundo puede porque es más fácil es más fácil luego quiero hablar un poco de eso de oye ¿cómo no llevamos esto a la realidad? pero sí es cierto que creo que lo justo y lo necesario o lo que deberíamos todos intentar es nunca defraudar a esa pequeña persona que tenemos dentro ¿no? porque yo creo que todos tenemos muy definidos o bastante definidos desde pequeños por donde queremos tirar y lo que nuestro concepto es lo que tú has dicho de fuego yo vivo todos mis días para poder permitirme jugar obviamente con 36 años mi juego es diferente al que cuando tenía 6 años pero yo sigo buscando todos los días espacio para jugar porque creo que es fundamental de hecho me tomó la vida un poco como un juego un juego en el que es que creo que es más hacia ahí ¿no? o sea es más todo el rato o sea los seres humanos somos creativos estamos constantemente creando cosas pero incluso a la manera a la manera de vestirte ¿no? o igual me levanto de una manera que digo pues en vez de vestirme como todos los días agarro cuatro cosas del armario y me visto de la emoción que yo sienta hoy ahí ya estás creando o siendo creativo con la emoción que sientes tú ese día o por ejemplo acuérdate cuando tú y yo nos conocimos me acuerdo vale ¿te acuerdas? vale cuéntalo ¿cómo fue? pues a ver a lo mejor yo es verdad que la memoria a veces me falla un poco pero tú te acuerdas cómo jugamos sí, sí, sí en una fila en una fila en un workshop de fotografía con 300 fotógrafos había unas líneas larguísimas y yo llegué más tarde si no me equivoco no, no me refiero a eso me refiero cuando tú y yo conectamos de verdad ah, sí, sí jugando buscando a Julia Lomo a Carlos San Diego sí, sí, sí entonces éramos dos adultos jugando a ser niños buscando a una persona montándonos en nuestra película absolutamente claro ahí tú y yo creamos una amistad o el comienzo de una amistad de lo que se ha convertido hoy en día sabíamos desde ese momento que esto iba a ser grande ¿no? sí creo que sí realmente somos muy creativos con pequeñas cosas incluso cocinar es creativo lo que pasa que no nos aplaudimos por ello o no somos conscientes de ello además tú te permites o te das cuenta de que sí, realmente eres un ser creativo creo que abres otra puerta al juego y tomarte la vida con más ligereza y más divertida más divertido es como un poco ¿no? hace poco estaba leyendo un libro de la cultura japonesa y como ellos tratan de ponerle no todo el mundo obviamente ¿no? pero en su cultura tratan de ponerle la excelencia ¿no? a todo lo que hacen pues si por la mañana se hacen un té llegan a crear un ritual ¿no? y todos tratan de a lo mejor no es un juego pero si es un proceso llámalo más creativo o menos creativo que tiene un adorno que tiene un sistema que tiene una belleza intrínseca ¿no? en crear esto tal y cual y al final yo creo que cuando se habla tanto de creatividad y de dónde está la creatividad y la creatividad la traes de casa o la buscas o eres una persona creativa y ya está yo creo que la creatividad como tú dices está en muchos sitios es decir y al final lo que tú has dicho si tú decides vestirte de una manera diferente estás aportando creatividad a tu mundo si decides salir a la calle fíjate que tontería ¿no? y mirar con unos ojos creativos y no simplemente andar sino decir oye voy a observar aunque no haga fotos aunque no haga vídeos simplemente capturar ¿no? decir oye la típica escena esta creo que era de American Beauty que hay una bolsa de plástico ¿no? si ves esa escena de una bolsa de plástico que se la lleva el aire es una danza puede ser una historia de vida y de muerte es una locura es una locura de hecho voy a poner luego el link aquí en la descripción para que la gente lo vea de hecho tiene un ring que menciona eso luego te lo paso también es eso o sea porque para ti ¿qué es la creatividad? si lo ves así claro es que lo que dices por ejemplo de de salir a la calle y ver escenas constantemente creo que eso es un uno de mis detonantes para mí y creo que lo he hecho durante muchos años sin ser o sea inconscientemente porque yo salgo a la calle y realmente tengo como unas gafas ¿no? que veo como pues eso pues escenas que aunque no lleve la cámara encima tengo esa sensibilidad esa percepción que me encanta me encanta sentirlo o sea veo todo la realidad como si fuera una película ¿crees que yo ya me estoy saltando el guión pero bueno creo que me ha divertido ¿tú crees que que cuando ves la vida con esos ojos ¿no? y tú mismo te abstraes tú misma te abstraes ¿no? se te complica un poco más ver el mundo supuestamente real que todos tenemos que seguir o sea se te hace a ti demasiado duro ver el mundo tal y como es porque estás acostumbrado a mirar con esa gafa o hay momentos en los que la desactivas y tal ¿cómo mezclas esa mirada que tú tienes para el mundo que es mucho más creativa más poética más no sé más dulce quizás o a lo mejor no con de vez en cuando que esa vida salga ¿no? y te diga no, no paga impuestos o sí, eso es una mierda totalmente si lo que me lleva a la tierra me parece aburrido pero entiendo que hay que hacerlo y lo asumo y ya o sea ¿no te gusta estar demasiado tiempo en ese? a mí tampoco soy una loca pero no, pero yo o sea, mira fíjate que una cosa guay que también nos une es que a los dos nos gusta Aruki Murakami ajá y en los libros de Aruki Murakami siempre pasa lo mismo yo no sé cómo ese hombre es capaz de sacar 60 libros que todos enganchen pero siempre la misma historia ¿no? y durante una parte del libro es una vida monóctona es una vida muy real ¿no? muy como muy en rutina y luego de repente se comienza comienzan a ocurrir cosas y se trasladan completamente a un mundo onírico entonces a lo mejor a ti un poco eso vive como en un libro de Murakami y ha jodido a veces el sesalto entre uno y otro y otro sitio totalmente o sea, creo que también he pasado muchos años creo que casi todos desde que llego en esta vida creativa o en la fotografía muy frustrada muy frustrada he vivido el otro día también ando como conociéndome en un proceso conociéndome mucho a mí misma ¿no? y era fui consciente de que desde que llevo en la fotografía he vivido todo desde la frustración y desde el miedo y así que quizás esas gafas me las pongo me las ponía ¿vale? pero no era consciente de eso o sea hoy en día sabiendo qué es lo que funciona para mí qué es lo que no de que soy consciente de que ya no quiero vivir en ese miedo cuando salgo a la calle por ejemplo sé que voy a disfrutar de ese camino sé que salgo a pasear y me voy a impregnar de la naturaleza salgo a una ciudad grande y sé que me voy a clavar en cosas que vayan ocurriendo pero creo que el kit de todo es ser consciente y sé que por ejemplo en casa no pasa nada es mi es mi momento de trabajar de que no pasen cosas es mi momento tierra ¿no? pero como pues a ver separar esos dos mundos y vivirlos igual de intensos ¿no? porque la frustración es la clave esa frustración ¿no? últimamente bueno no es que me encanta hablar de la frustración pero sí me he dado cuenta de que es una cosa que arrastramos todos lo hablé con Robert precisamente con nuestro otro hermano muy delgado y también es una cosa que últimamente yo me planteo mucho porque al final creo que no sé si viene de la creatividad de que somos personas creativas y no nos conformamos una persona creativa normalmente es una inconformista con la realidad en la que vive siempre quiere otra cosa no sé si sea mejor o peor pero la frustración aparece todo el rato todo el rato y parece que incluso cuando podemos juzgar de que estamos mejor que nunca todavía no surgen más frustraciones porque nos comparamos ¿no? y siempre llega la comparación perdona yo y perdona pero sí que siento que creo que estamos muy frustrados porque vivimos mucho hacia afuera y no hacia adentro que la clave real es que no te importe obviamente necesitamos un aplauso necesitamos un like pero hemos vivido tanto 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 por ejemplo yo sé que mi handicap total ha sido Instagram yo creo que como a todos como la frustración de Robert viene de ahí como la frustración tuya ha venido ahí y es una página que ya no queremos estar creo no, no para nada para nada es difícil hay mucho más ahí dentro y si tú estás bien contigo mismo creo que la frustración poco a poco se tiene que desvanecer porque ¿cómo vas a estar tú frustrada contigo misma si te estás conociendo? ya y más cuando al final gran parte de esta frustración no es tanto con la parte personal de cómo somos como personas sino con la parte de cómo somos como creativos de cuál es nuestro trabajo y al final estamos experimentando ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos hacer es decir es una prueba constante de a ver hacia dónde vamos de oye quiero probar esto de hecho era una cosa que te quería preguntar también porque claro tú eres una persona porque bueno ya me he salido de la parte de tu vida luego volveré pero al final cuando yo te conocí tu trabajo estaba muy unido a la gente a las personas a tu círculo más cercano eran normalmente retratos retratos muy creativos en muchos salías tú en otros salían la gente de tu entorno ya más los amigos íntimos parejas tus musas que has tenido varias musas que se han llevado gran parte de tu trabajo tú cómo cómo has gestionado todo eso porque claro tú has tenido un cambio por ejemplo yo creo que sobre todo previo a pandemia si no me equivoco a lo mejor me equivoco un poco con la fecha porque a mí la pandemia me ha dejado el tiempo un poco deslocado pero pasaste de fotografiar a esa gente que en tu vida o sea como que te ataban mucho a esa gente y se convertían en toda tu o en gran parte de tu obra y de repente pum pasan cosas y ahora hay flores en tu vida ¿cómo gestionas ese cambio? porque claro tampoco es fácil que volvemos a lo mismo entiendo que es una decisión súper arriesgada porque la gente ya está acostumbrada a ver la taiz de retrato la taiz de tal y ahora de repente creo que has hecho un trabajo muy contigo misma y has dicho oye es que a mí me apetece hacer flores y a lo mejor desde fuera mucha gente o no lo entiende no solo flores porque también hay personas hay film hay cosas tal pero ¿cómo ha sido? ¿por qué? o sea ¿por qué ha venido este paso de decir oye quiero cambiar completamente como la has gestionado también a nivel emocional de decir oye uff no sé esto como o sea ¿has pensado en tu audiencia o en el público en general que te ve o ha sido una decisión tomada simplemente por lo que te apetece hacer a ti? Qué buena pregunta la verdad porque sí que es cierto que parece de la frustración que te hablaba de las redes sociales y demás para mí ha sido gran frustración también el ser tan ecléctica ¿vale? porque sí siento que como bien dices en un principio yo comienzo con retratos ¿vale? empiezo creando un mundo donde mi gente son pues los modelos o la gente que interactúa en mis fotografías y luego paso a algo mucho más abstracto surrealista etcétera ¿no? y es algo que pues que me frustraba y tenía mucho miedo a lo que dices a no gustar a que la gente no entendiera ese cambio pero hoy día en perspectiva la verdad que flipo del trabajo tan variado que he creado porque es muy variado o sea de imágenes cinematográficas de imágenes de ¿te acuerdas cuando me di por los millones? o sea ya no tiene nada que ver pero todo lo he hecho desde un desde un lugar con mucho cariño mucha dedicación mucho amor yo considero que son muy buenas fotografías y no es que solamente haya ido aumentando de calidad sino realmente en ese cambio se ve y soy fiel a mi personalidad a mi etapa de vida soy un ser líquido como todos nosotros con lo cual nos vamos amoldando hacia pues hacia lo que nos va llevando la vida ¿no? entonces sí siento que voy alineada con lo que yo quiero contar entonces sí que pienso wow es frustrante tenía mucho miedo pero hoy puedo aplaudirme y entiendo que eso es ser un creativo ser fiel a tu a tu instinto sobre todo claro o sea que es lo más difícil del mundo poner por encima que debería ser lo natural poner por encima lo que tú crees que es tu arte y lo que tú puedes dar al mundo por encima de lo que crees que la gente va a querer de ti siempre está ahí o sea lo de la que pensarán siempre lo llevas como una mochila pero realmente me tira más el instinto no podría no no podría hacer una foto como la hacía hace diez no te sale no te sale ni quiero hacerla tampoco a ver tengo una técnica podría hacerla pero no no me reposo la siente es tuya claro eso es súper interesante me siento identificado en parte no tanto porque haya cambiado muchísimo mi trabajo porque al final te disparo pareja y bueno sí obviamente cambian cositas pero sí has cambiado muchísimo pero lo interesante es ahora que ya le hablaremos un poco de tu relación con el mundo de la boda porque es súper curioso que al final gran parte de la gente que artística o creativamente te has rodeado igual que cuando los artistas se iban a París y se rodeaban de otras escritoras de músicos y tal es curioso que tú siendo una creativa full artística algo muy 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 tragresor por H o por B te has rodeado de gente o de esa gente no hemos acercado a ti del sector de la boda que es algo muy raro entonces yo sí es cierto que lo he notado ahora sobre todo estos últimos años estos últimos dos años que la tendencia está cambiando y a mí me surge siempre la misma pregunta de en plan oye hago lo que realmente a mí me apetece hacer que muchas veces no sé ni siquiera lo que es es decir no sé lo que es pero o sigo la tendencia que sé que se supone que es lo que el público quiere se supone porque luego al final tú sabes si no creas una nueva necesidad el público no sabe que puede elegir eso tampoco exacto tú qué consejo le darías a esa gente o como yo dámelo a mí que creo que al final estoy en ese punto sigo creando lo que me apetezca aunque no vea a corto plazo ese beneficio o ese posible beneficio económico o me uno a la corriente pues es que creo por ejemplo en tu caso que aunque sigas la corriente sigues mucho más tu instinto ¿no? se ve se ve en las fotografías que realmente valoras mucho más tu trabajo que te quieres más a ti mismo eso se ve en tu trabajo ahora mismo es fuerte es muy fuerte al final sobre todo cuando nos conocemos yo veo una foto tuya y puedo intuir cómo te sientes ¿ves? sí puedo intuir en qué momento vital estás y decir bueno estás bien estás serena o estás nerviosa o lo que sea y al final a mí me pasa un poco lo mismo o sea yo creo que sí me pasó que cuando ya dejé de mirar tanto a lo que otra gente hace no voy a engañar a nadie sigo mirando de vez en cuando a gente y tal pero es cuando más feliz he estado conmigo y me ha dado igual los likes y al final pues me ha llegado otro cliente nuevo diferente que ha dicho creo que realmente seguir el instinto estamos como muy desconectados de él pero es algo que todos tenemos también y si tu ser de ahora quiere hacer ese tipo de fotografía seguramente esas decisiones te llevarán a un lugar o a otro pero siguiendo tu instinto seguramente será el lugar correcto sí yo creo que sí yo soy una persona que siempre le da mucho la espalda al instinto y últimamente estoy tratando de hacerlo mejor en ese aspecto y en lo que hablabas un poco también de la ley de atracción de lo que atras y tal se nota muchísimo muchísimo así es cierto que la energía que tú tienes como te sientes lo que tú proyectas la confianza que tienes en ti mismo en ti misma y como te ves es que hace que la gente te vea de otra manera si tú te ves como una persona exitosa brillante en creativa feliz la gente te empieza a ver así totalmente o sea proyectas como te sientes y ahí también es una vez más te da un poco no igual sino no juicias lo que digan de ti no pones en juicio eso imagínate que vámonos a un ejemplo muy claro imagínate que Picasso cuando hizo por primera vez cubismo hubiera dicho a ver qué piensa la gente exacto hay que arriesgar también creo que siempre yo algunas veces lo digo en los talleres y tal es que es mucho más arriesgado no arriesgar totalmente ya sabes el mundo sirve para arriesgar o no o sea creo que también pues no sé tampoco es cuestión de que todos nos arriesguemos a la misma cosa o sea creo que eso te llega y cada respuesta de cada uno es distinta cada persona tiene también diferentes intereses ¿no? es así es así al final no pasa nada bueno una cosa que no hemos quedado sin mencionarla ¿vale? una cosita que no hemos quedado sin mencionar que me he quedado ahí en la infancia que tenía pocos amigos y de repente ya hemos llegado a la tarde y ya ha habido aquí un salto en el tiempo pero eso no pasa sí es decir a mí una de las cosas que me gusta de ti es que tuviste una historia un pasado ¿no? un poco que no tiene nada que ver con la fotografía igual que yo hice derecho ¿tú qué hiciste? cuéntame esa parte porque ya o sea me has juntado un poco la infancia vale bien pero ¿cómo fue tu adolescencia desde yo que sé de los 12-13 años hasta ya los 20 y pico? vale ok espera Joy es que aquí me pone error error problem saving local backup of audio no pasa nada a mí me parece bien así que vale vale perfecto vamos a seguir a mí me parece bien vale vamos allá infancia bueno perdón adolescencia ¿qué pasa? te mudas a iru tienes tu mundo personal no demasiados amigos pero bueno una infancia alegre luego llegamos ya un poco a la adolescencia ¿qué pasa en la adolescencia de Thais? vale pues la adolescencia de Thais la verdad que si seguimos a la misma línea de solitaria ahí comprendo bueno aparte de que mi adolescencia y desde los 11 hasta los 15 o así me sumergí mucho en el cine la verdad que el cine fue uno de mis salvadores me voy a poner dramática pero sí la verdad que me la pasaba me pasaba los días de semana en el videoclub encontrando la película que más me me gustase ver me la veía una y otra vez yo creo que de ahí viene mucho también el mundo visual que tengo también es en esa época donde donde entiendo mi identidad sexual es un proceso difícil por la época que era estamos hablando del 90 ¿no? ¿esto serían finales de los 90 o no no 2000 ¿no? finales de los 90 yo creo que 98 por ahí sí sí puede ser 98 incluso 2000 principios no lo sé pero bueno pues sí me doy cuenta de que me gustan las mujeres y bueno pues no era fácil la verdad entonces pues en la Icastola que es el colegio de aquí de Euskadi no me sentía comprendida también era una era una adolescente bastante pues gorda bueno pues sí me hicieron un poquito de bullying sufrí bullying todos los elementos para meterte en ti misma realmente sí totalmente luego además era un colegio en euskera y en euskera pues no se me daba muy bien era además un colegio donde imponían ¿no? el idioma y eso me hizo como detestarlo que hoy en día lo valoro mucho pero bueno pues sí pues todos los factores para que yo me sumergiera a mí misma y el cine pues me salvara ¿no? era muy mala estudiante además un poco creo que por todo todo esto que te cuento y pues yo no terminé la ESO y yo me voy a estudiar enfermería asuntos sociales a un FIP ¿vale? que es para quienes no tienen el graduado pues yo me voy a un colegio de monjas a San Sebastián a estudiar un FIP de servicios sociales ¿cómo ya? me hago dos años de servicios sociales y tenía la opción de sacarme el graduado y mi madre yo quería estudiar audiovisuales ¿vale? pero mi madre me dijo oye es que eso no tiene mucha salida ¿tais? ah la frase la pirámide sí entonces me dijo ¿por qué no estudias auxiliar de enfermería? porque ancianos siempre va a haber ahí no le faltaba razón era una misionaria tu madre no muy misionaria y muy impresaria eso luego ya hablaremos pero y yo dije bueno pues como no tenía muy claras mis ideas y yo decía bueno pues lo hizo mi madre pues era real y me metí a estudiar auxiliar de enfermería estuve dos años excursándolo y al terminar mi madre tiene un estudio de tatuaje de piercing y y nada pues después de sacarme auxiliar de enfermería me puse a trabajar con ella como tenía bastante que ver con lo que había estudiado pues pues nada empecé empecé a trabajar en el estudio de tatuaje y piercing durante 15 años ¿para tu madre? para mi madre exacto es un negocio familiar atípico ¿vale? sí completamente la verdad pero nada pues mi madre me enseñó a hacer piercing atendía también a la gente era un trabajo que era de lunes a sábado de 10 y media bueno pues todo el día lo que se trata de cara al público y era un trabajo pues eso diseñar tatuajes atender a adolescentes hacer piercing en lugares que madre mía bueno yo decía ok o sea esto es algo que mucha gente querría pero a mí no me no me llena me dio muchas muchas herramientas para la vida eso sí pero a mí yo llegaba a un punto ya que yo que yo ya necesitaba hacer algo por mí misma no trabajar quizá con la familia y buscarme yo mi personalidad porque yo sentía como que algo muy grande tenía dentro de mí ¿no? tenía algo muy grande que contar y es cuando a los 28 o 27 descubro la fotografía ¿vale? y es cuando empiezo a fotografiar absolutamente todo pero eso quizá el backup del cine y bueno pues ahí empiezo a jugar con la vida exacto hasta que de repente bueno aparece Facebook en nuestras vidas y y pues en Facebook voy colocando subiendo las fotos que iba haciendo y ahí es cuando me llaman para el primer workshop que es cuando tú y yo nos conocimos wow además de uno de los workshops que en aquel momento era el pionero el pionero y el más grande o sea y me llaman claro yo quería ir imagínate yo quería ir de asistente y de repente bueno pues este señor me llama para decir que quiere que yo sea la ponente de ese workshop y yo como pero ¿en serio me estás diciendo? que no sabía qué hablar claro tú en este momento en este momento no tenías un negocio de fotografía que va que va si yo seguía en la tienda claro seguías en la tienda claro y tu familia no sabía nada de que tú te querías dedicar a la fotografía no para nada yo estaba ahí como tanteando a ver cómo lo digo pero sí que me hizo una promesa que luego cumplí y es que me dije bueno a los 30 dejamos la tienda y nos dedicamos a full a la foto y no sabía muy bien qué hacer porque a mí las bodas no me gustaban y no conocía agente creativa con la cual me podía identificar como para decir bueno pues quiero hacer ese tipo de foto ¿no? y bueno pues ya una vez que que di ese workshop en Barcelona llegué a la tienda y les dije bueno mamá tía que sepáis que voy a dejar la tienda para dedicarme a full a la fotografía y nada y me lancé sin un paro porque como había nada no tenía ningún respaldo y bueno tuve la suerte porque sí que creo que esto fue un poco bueno factor suerte sí de conocer el mundo del stock me hablaron sobre eso y dije bueno pues este podría ser un buen camino ¿vale? había por aquel entonces un bueno como una un call to artist para Stoxi que es la plataforma donde yo vengo las fotografías y yo dije bueno pues voy a probarlo sé que era muy muy difícil entrar pero pues tenía toda mi ilusión y casi todos todas mis esperanzas ahí ¿no? y bueno pues fue suerte porque me cogieron y a partir de ahí creo que eso para mí fue un un amarre muy muy fuerte yo sabía que Stoxi me iba a dar oportunidades o me iba a dar como pues hoy en día tengo unos ingresos pasivos ¿no? entonces yo cuando empecé en Stoxi cuando entré en Stoxi empecé una crear 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 la locura la locura hasta el día que hoy tengo 7000 fotografías ahí ¿vale? porque tú no te permites nunca hacer una mala foto o sea no es una cosa que que yo haya visto jamás sí es frustrante también entonces estoy en ese momento de decir bueno a ver tampoco te pasa bueno ahí es donde voy ¿no? antes de antes de meternos en lo tengo nombrado de aquí en el guión como la tais empresaria que creo va a tener una parte muy divertida del podcast pero sí es cierto que o sea sí veo ¿no? el paralelismo de que cada de ese momento con mi vida ¿no? además a mí me pasó un poco también a los 27 fue cuando empecé ya a dedicarme a la fotografía en serio ¿no? de tus padres te dicen a no una cosa y esto sí creo que puede ser un aprendizaje muy interesante para la gente que nos escucha y que a lo mejor está en ese punto ¿no? ¿tú volverías a cometer ese salto al vacío? conociendo ya lo que te vino después volverías a hacerlo sin duda sin duda es que escuchas porque además me divertí mucho es que lo que me hizo es muy raro muy raro porque yo empecé es muy loco bueno tú lo conoces pero es que yo nada más empezar en las fotografías que me recorrí medio mundo dando workshops sí 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 bueno pero yo al final fue como cuando una cantante o un cantante aparece de la nada pero pega un hit y empiezan a llamar de todos los festivales a ti te pasó lo mismo en fotografía exacto yo realmente cuando te conocí en aquella cola de workshop yo no estaba hablando con Thais una persona que era otra fotógrafa que estaba allí de los cientos de fotógrafos que estábamos cuando yo me acerqué a ti yo me acerqué como quien se acerca a un artista que admira aunque luego eso ya cambió esa misma noche ¿no? y la profesión completamente cambió esa noche pero pero era así o sea fue muy rápido y una cosa de la que te quería hablar porque al final creo que es una cosa interesante y es que lo hemos nombrado un poco antes los fotógrafos o los creativos en general sobre todo los que son porque vamos a ver cómo te describo fotógrafa ¿de qué? yo creo que eres más artista que fotógrafa es decir sin importar mucho el lenguaje que utilices tú eres capaz de contar cosas y de transmitir ideas y sentimientos y tal entonces aunque te hable como fotógrafa yo creo que tú sí eres la definición de artista ¿no? de artista moderna ¿vale? porque hoy día tenemos otro lenguaje y tal pero normalmente los artistas y sobre todo en el perfil que tú tienes pues son un poco gente un poco esno que se rodean de gente muy urbanita de gente que está muy metida en las últimas tendencias de la moda de la cultura urbana ¿sabes? como que se crean pequeños objetos de gente muy guay muy cool y muy tal pero tú al final lo has dicho al principio tú vienes de un pueblito de Iposcua de Irún donde tú no tenías acceso si no me equivoco a tampoco un círculo de personas que a ti te pudieran dar input que te pudieran ayudar de hecho fue en este workshop donde tú te rodeas de un grupo sí pero de un grupo de frikis que no somos otro que Robert Martilla Juan Luis Rojano y yo tres fotógrafos de boda tres tíos tres tíos ¿vale? cada uno de sus padres y surge ahí ese minigrupo que yo siempre lo he dicho allá donde voy que fue pues una de las cosas que a mí me ha impulsado más en la carrera luego habrán pasado muchas cosas al final es una relación prácticamente con una familia distorsionada pero ¿por qué no te escapaste de allí? porque a mí siempre me ha causado o sea ¿qué te atrajo o simplemente encontraste un sitio donde sentirte apoyada o no sé no sé cómo ¿no? ¿por qué no buscaste? porque las había o sea piensa que además en el workshop había estaba Lola Venenoso estaba estaba Julia Lomo en fin había gente con ese perfil un poco más ¿no? más creativo más parecido al tuyo ¿qué crees que pasó para decir yo me veo con estos tres raros? es curioso ¿verdad? muy curioso creo que una vez más seguí mi instinto y sobre todo ese ese momento tan guay que vivimos tú y yo como que nos daba mucho pie al juego a la risa yo con Juanita me reía un montón o sea creo que cuando nos juntábamos los cuatro ¿no? y con Dios también o sea solamente mirarle ya me hacía gracia y o sea ya el reírte ya te te hace como más tú ¿no? te relaja te no sé sí que encontré como una familia como bien dices bastante desestructurada porque cada uno o sea parecíamos un chiste ¿no? completamente una vasca un catalán y dos andaluces exacto pero fíjate todo lo que llegamos a crear ¿no? en muy poco tiempo porque lo que tú decías entonces una vez más me doy la razón a que el instinto es poderoso échate menos haber tenido un círculo más artístico más alineado con tu estilo no creo que mi estilo sí que es cierto que creo que lo que hablas del esnopismo y demás son máscaras que nos ponemos para poder encajar ¿no? no sé porque yo no he estado en ningún grupo de esos no sé si eso es real o no la verdad pero no me hubiera gustado si es desde una irrealidad no sé si me explico sí al final oye pues cada uno trae un libro de un autor israelí o checo para mí eso no pues no vendría conmigo con lo cual o sea si tú me hablas de cines si me hablas de tal o sea donde yo puedo estar a gusto pues sí pero creo que hemos hablado mucho de cines de libros y de nuestra cultura pop la cultura pop ha sido más también como niño de los 90 ¿no? lo que nos ha definido un poco eso es eso un poco a eso luego también yo por ejemplo con esta idea que dices de pues en vez de vivir en un pueblo pues yo he intentado cómo vivir o expandirme a otros lugares ¿no? por ejemplo pues tuve mi experiencia en Madrid que realmente mi experiencia de vivir allí en esa gran ciudad era básicamente para crear círculos y demás ¿qué pasa? que aunque a mí la ciudad grande me encante me gusta para cuatro días y yo me vi ahí viviendo dos años incluida la pandemia y lo que me hice fue hacerme más pequeña más pequeña más pequeña porque yo no estoy hecha de esa pasta no sé si me explico es como que sé que para mí me viene bien estar en mi lugar pequeñito y luego poder expandirme cierto tiempo o X días y hacer todo lo que yo tenga planeado pero vivir en una ciudad grande con esas expectativas que igual nos ha inculcado el cine o la cultura pop que es lo que tenemos que llevar claro te tienes que ir a Nueva York o te tienes que ir a París si quieres ser una persona exacto a mí esta fórmula me ha venido bien porque sé que es lo que me viene bien a mí y también te lo digo o sea esto lo he aprendido en estos seis meses o sea lo he aprendido he sido consciente de porque hace nada también estoy viviendo en Ciudad de México que digo bueno pues Ciudad de México igual es como mejor hay unos artistas o veo como más puros etcétera y me pasa igual a mí la ciudad grande me come estabas persiguiendo el romanticismo ¿no? sí también el romanticismo creo que es un gran hándicap de mi persona yo creo que el romanticismo ha sido tu mayor enemigo a todos los niveles porque tú has tenido esa imagen de una relación una relación que en el artista tiene que ser tormentosa porque no vale que el artista esté enamorado desde el principio de una persona y todo salga bien no hay drama no hay drama no hay proceso creativo no hay dolor con el que crear y tú sí has estado muy atada siempre a eso de hecho te fuiste a México y un poco por una ruptura vale ya está tampoco hace falta dar más detalles pero ibas buscando eso constantemente ese romanticismo y creo que es ahora que por fin has dejado de buscar oye es que no hace falta romantizar mi vida ya tu vida ya es lo suficientemente romántica como es con la simpleza de los momentos de ir a comprar el pan de pasear en bici de ir a la playa de ver un atardecer no hace falta que para ser artista parece que hay que sufrir ¿no? no es necesario no para nada de hecho cuando sufres o por lo menos en mi caso cuando estoy en sufrimiento o sea soy una ameba no no puedo creer o sea ¿cómo ha sido? porque yo lo he visto o sea yo lo he visto desde fuera obviamente por desgracia no vivo a tu lado me encantaría pero si he visto el dolor que has sentido ¿no? por no encontrar tu espacio o por no saber hacia dónde tirar y tal y desde entonces desde que volviste de México de esa aventura ¿no? que yo creo que era necesario porque todos todos tenemos que darnos cuenta de oye ya ya hasta aquí hemos llegado sí, sí me estoy autosaboteando y son naciones que me sabotean ¿no? ¿cómo te estás curando? ¿cómo te estás encontrando a ti misma? ¿qué estás haciendo? porque habrá mucha gente que nos escuche y que esté pasando pues por un momento de ansiedad o de inseguridad consigo misma o que todo el círculo y creo que esto todo te define muy bien a ti me puede definir bien a mí que el círculo que tienes a tu alrededor no entiende lo que haces o que no lo apoya o pueden pasar cosas así ¿tú cómo estás curándote de todo eso? Pues la verdad que yo vivo en una posición ahora mismo diría que bastante privilegiada porque puedo hablar desde que lo que te decía ¿no? desde Stocks sí tengo unos ingresos pasivos que han sido creados durante siete años pero bueno pero al venir aquí con tanta desde México son seis meses o siete o ocho no me acuerdo los que llevo aquí que realmente necesitaba parar necesitaba parar de crear necesitaba ya no parar de crear sino de no echarme la bronca por no crear ¿no? o sea me di cuenta de el diálogo interno que tenía era abusivo conmigo misma ¿vale? entonces aunque te diga que vivía o sea vivo en un privilegio intenté como ir dos veces a terapia pero aparte de que me suponía bastante y me di dinero porque pues hay que pagar muchas cosas y todo ha subido muchísimo no encontré como a la terapeuta perfecta entonces digo bueno pues lo voy a dejar pero yo necesitaba o sea realmente viví un proceso que muy necesario pero estaba necesitando estar bien ¿no? y me propuse uno un diálogo interno muy positivo más positivo conmigo misma porque eso cuesta mucho después de 38 años con un diálogo interno de mierda y darme espacios para mí misma y saber qué de zona lo bueno en mí ¿no? por ejemplo sé que pasear me viene muy bien entonces pues coger la rutina de pasear por ejemplo yo sabía que hacer un diario y o sea viene muy bien para conocerte y demás pero ¿qué pasa? que soy un poco vaga para escribir entonces digo ok lo que voy a hacer es mandarme audios ok entonces tengo notas de voz desde enero hasta aquí cada vez que me pasaba algo cada vez que me venía una reflexión o un tal y hablaba conmigo misma el simple hecho de poder expresarlo porque sí que he vivido un periodo bastante solitario necesario me ha ayudado mucho te diría que leer libros pero tampoco soy de leer tanto y me he enfocado mucho en los podcast en los podcast y la verdad que me han llevado a lugares muy 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 ricos también escuchar música estaba muy desconectada de escuchar música y he vuelto a a conectar mucho con el baile o sea es decir con el movimiento del cuerpo con no sé una vez más explorando un poco quién soy y bueno la verdad que que poco a poco porque esto es algo que no va a terminar nunca al final has dicho una cosa que yo siempre he notado cuando hemos estado viajando juntos y es que tú eres solitaria pero no significa que eso sea algo malo o sea debemos ser una loba solitaria en ese aspecto ¿no? te necesitas la soledad ¿cómo te relacionas tú con la soledad? ¿qué es lo que más te gusta de estar sola? pues es que la soledad es para mí mi es donde o sea donde conozco la vida quizá y no me incomoda para nada porque sé qué hacer en cada momento o sea tampoco te digo que esté todo el día jugando y esas cosas pero me gusta el silencio me gusta acariciar mis gatos me gusta mover los muebles de su sitio no sé una vez más volvemos a que la soledad sea como algo creativo y también el aburrimiento está bien ¿no? porque constantemente estamos yo creo que una de las cosas que ahora disfruto más que la verdad que no lo hago tanto como quisiera ojalá bueno ojalá no es mi responsabilidad encontrar el tiempo pero es no hacer nada o sea una de las cosas que más me relaja a una persona que como yo que está todo el día pensando no para de pensar es quedarme en un sitio mirando al horizonte o mirando a una planta como se mueve y siempre he dicho ahora cuando me preguntan a uno ¿cuál es tu meta? ¿cuál es tu objetivo? digo quiero una casa en el campo pero no quiero una casa en el campo por tener ese lujo sino por tener un espacio al aire libre donde yo pueda ver la vida pasar o sea me apetece ver a una hormiga andar a un olivo mecerse o sea es que de ahí por ejemplo ¿qué es lo más creativo del mundo? la naturaleza la naturaleza y si tú estás desconectada de la naturaleza estás desconectada un poco de ti mismo también todo el mundo te está diciendo siempre ¿pero dónde estará? ¿por quién te inspiras? es la pregunta típica que tendría que hacer hoy ¿dónde te inspiras? ¿está ahí? ah bueno pues en el cine en un libro sí, obviamente sí, claro eso también está en el backup pero al final creo que se debería hablar mucho más de salir ahí fuera sin móvil sin nada y estar en naturaleza porque ¿dónde el ser humano pertenece? los paseos estos que te cuento me voy sin móvil sin música y camino no sé si son media hora todos los días la misma hora y solamente ver cómo ha cambiado el paisaje desde enero hasta ahora que guay el ser consciente de que estoy caminando el ser consciente de que ese momento es para mí el sentir la brisa el sentir la lluvia pero sentirlo de verdad es como estar conectada a otro nivel ¿no? que también luego te conecta hacia la realidad o a lo terrenal de otro modo entonces creo que eso es súper necesario bueno pues ya tenemos consejo para la gente que se sienta perdida irse a andar mira que fácil bueno siempre lo dicen todo lo que que te merece la pena en la vida realmente es gratis es una frase muy de Pablo Coelho muy de Mr. Wonderful que tú y yo odiamos pero en ese aspecto sí es cierto que al final una buena conversación o sea yo realmente aunque soy una persona consumista y a veces me doy cuenta de que oh quiero esto quiero tal quiero tal pero luego lo que realmente disfruto no tiene nada que ver con una propiedad es una buena conversación es una buena barbacoa con amigos es un buen libro que bueno al final un libro pues oye o una buena música o lo que tú dices acariciar a tu gato tu perro o a la persona que tengas al lado al final no va más allá ahora que ya nos hemos puesto intensitos me lo voy a llevar a otro sitio el podcast completamente me lo voy a llevar a la TAIS empresaria ¿vale? esto es una cosa que siempre genera mucha risa entre tú y yo el caos en el que tú vives a ver la parte más porque está más cerca de la realidad la parte empresarial que se supone que tenemos que gestionar ¿no? porque se ha dicho siempre algo ¿no? en España al menos ¿no? tú de la fotografía no puedes vivir y sobre todo de una fotografía que no es la fotografía social porque bueno la gente entiende que de fotos de boda de comunión de X se puede vivir mejor o peor pero se puede vivir pero de hacer algo muy cercano al arte en España como que no se puede vivir ¿tú cómo lo has hecho? vale ¿crees que se puede vivir de la fotografía artística por así decirlo o de una fotografía más creativa? ¿o le quitamos la esperanza a cualquier persona que lo esté siquiera pensando? es que no sé o sea poder hablar de mí sobre mí cómo lo he hecho y cómo lo hago pero claro es que cada ser tenemos unas características y una personalidad que igual ante las adversidades no está cómodo ¿no? y en mi caso pues siempre he estado muy sostenida no sé con qué o de qué si es por el talento si es por mi cabezonería también de hacerlo todo perfecto pero bueno pues vuelvo otra vez a esto si es lo que me ha dado de comer lo que me está sosteniendo ¿no? hoy en día y aunque quizá esto se ha caído un poquito así que es verdad que yo ambición en cuanto al dinero y en cuanto a empresa nunca he tenido ¿vale? es algo que que ojalá hubiera un chip y me lo insertaran y ya pues mira no debería de aprender pero bueno cinco añitos dale a esto ¿y qué gustaría? o sea es una cosa que te gustaría o que rechazas por completo me gustaría me gustaría pero quizá no con tanto deseo como para hacerlo ¿sabes? sí que creo que mi relación con el dinero es una especie de arquetipo de no lo quiero mirar ¿sabes? es como que tengo para lo que lo necesito que es para pagar mis cosas pero también este negocio tampoco requiere tanta inversión constante ¿sabes? entonces bueno pues voy sobreviviendo la verdad creo que tengo mucha más ambición artística claro al final tú en ese aspecto si eres un poco el tópico para una cosa vas a ser tópica del artista que obviamente no es el ejemplo es que no estoy muerta de hambre es que claro exacto la ambición hasta qué punto o sea si tú ya puedes vivir de la fotografía por ejemplo para ti una ambición pues lo que yo veo es crecer económicamente ¿no? y tener un sustento y vivir muy bien y demás ¿no? sí para mí no lo es la verdad para mí mi ambición más grande es realmente poder alcanzar mis metas artísticas que para mí pues son más importantes por eso te digo que para cada uno y eso es algo que sí que que me ha pesado mucho también ¿no? porque hoy yo empecé en este mundo con vosotros ¿vale? sí que es cierto que Juanlu y yo éramos bastante parecidos en ese aspecto pero Robert y tú teníais una ambición muy muy fuerte en cuanto a empresa y en cuanto bueno pues a crecer a dinero sí 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 y una vez que Juanlu se va yo ahí me sentía un poco perdida y claro era como los hermanos mayores echándome la bronca porque tú tienes que tener como esa de empresario porque tú te deberías de tener como más trabajo etcétera etcétera es como bueno a ver no todos somos la misma persona entonces me ha llegado o sea me ha costado llegar a ese punto y a ese lugar de comprenderlo ¿no? y de no tener esa vocecilla de deberías estar haciendo más ¿no? o más dinero o tal bueno pues la verdad que vivo muy bien porque me salen pues aparte del stock vivo de de publicidad y me llegan campañas desde pues desde Estados Unidos desde los internacionales que realmente me aportan económicamente y creativamente que quizás eso no se ve yo creo que a nivel a nivel creativo muchas veces las personas como yo como Robert no sacrificamos el arte no siempre yo he tratado siempre de matarme en un equilibrio pero al final el tiempo es limitado y si pones mucho tiempo mucho esfuerzo en ganar mucho dinero lo más probable es que estés perdiendo tiempo en ser más talentoso en tu arte en este aspecto eso es impepinable y yo creo que a veces con el tiempo me estoy dando cuenta de que a largo plazo a lo mejor lo que tú haces es una estrategia mucho más resiliente que es oye yo me voy a centrar en el arte hasta que mi arte sea tan obvio en la cara de la gente que me vaya a dar de comer no sé cómo de qué manera pero al final es como volverte imprescindible tu trabajo tu arte tu creatividad se vuelve imprescindible para ciertas personas y eso hace que no tengas competencia entonces yo creo que ahí aunque hayamos sido esa figura paternal contigo a veces puede que te das cuenta ya sin tener hijos no que y al final no estábamos haciendo otra cosa fíjate qué curioso pensándolo ahora que estábamos recreando lo que nuestros padres nos habían dicho nosotros que odiamos que es búscate una salida búscate algo cuando ya te habías escapado de la rueda te metes en otra persona pero hablando ahora del sector este creo que es interesante nos han nombrado un poco bueno es que les toca bajar un poco y es el elefante en la habitación ahora en la inteligencia artificial que quería hablar contigo un poco porque no sé cómo lo estás gestionando tú si crees que te está afectando si crees que esto es una oportunidad o es un tsunami que va a destrozar el mundo del arte y de la creatividad tú cómo cómo lo ves pues mira yo lo miraba con miedo cuando salió porque esto ha sido demasiado rápido creo que para todos y sobre todo para el sector donde estoy que es el stock ¿vale? yo me vi bueno creo que todos en stock sí nos vimos afectados por pues por las bajas ventas de a partir de esto es un sitio que yo por ahora no quiero indagar y lo tengo decidido o sea me parece que se puede hacer unas imágenes increíbles pero vuelvo un poco a lo de antes ¿no? sería desconectarme mucho de la realidad o sea es decir si yo ahora mismo estoy en un punto donde estoy necesito estar más en contacto con la naturaleza con lo real con la tierra con las personas no quiero pasar más tiempo en el ordenador creando códigos que me creen un mundo paralelo o sea no no va conmigo y igual dentro de cinco años lo tendré que hacer y lo tendré que aprender pues bueno ok pero lo aprenderé en una semana una cosa que te motive ahora mismo exacto entonces lo veo como una amenaza sí pero creo que también encontrará su lugar y que la fotografía el arte en general hecho por el ser humano también seguirá estando ahí sí todo encuentra su reposo ¿no? como que al principio todo viene y barra muy rápido y todo es caos y tal y luego las cosas se asientan y se ve que bueno puede ser una herramienta ¿no? puede ser una herramienta más también se pensaba que a lo mejor la fotografía como tal iba a desaparecer cuando apareció el digital y hubo gente que clamó que era el fin del mundo y todo lo contrario enriqueció enriqueció el acceso a que mucha más gente hiciera fotografía y que la fotografía esté más viva que nunca o sea que al final eso es eso es luego el tal analógico en fin todo es un ciclo y al final creo que la inteligencia artificial será otro arte más pero un arte que no comerá al resto o eso quiero pensar esperamos que no yo la verdad que no me apetece que cambie nada en esa película no cambiará sí porque es así pero como internet cambió el mundo ¿no? y al final todo lo utilizamos y yo creo que es una herramienta pero no tener miedo porque el miedo no te va a dejar no sé nada es que el miedo lo único que hace el miedo para mí siempre lo he dicho es un aviso ¿no? de que hay algo ahí importante hay un debate hay un punto de interés pero el miedo descontrolado no lo queremos no, no desde luego oye y hablando así de todas las cosas que que has hecho ¿no? que el hecho de mantenerte tan firme en tus convicciones te han conseguido ¿no? y muchas veces pues justo lo que estamos hablando ¿no? oye pues yo te juzgo por la cantidad de dinero que tienes por la cantidad de cosas que te puedes comprar pero al final yo te he visto crecer y sé lo que haces y sé lo que has conseguido ¿qué proyectos de los que has hecho o o qué has conseguido que te haya sentido súper orgullosa de haber conseguido de todos los proyectos que has hecho que son muchos vale pues este año la verdad fíjate hablando un poco sobre bueno este año no, el 2022 estoy también haciéndome como un trabajo de ser consciente de un mapa de creaciones ¿no? de repente parar y decir a ver ¿cuánto he conseguido yo? desde que comencé hasta ahora ¿no? en la fotografía y en 2022 para mí fue un año muy muy caótico muy muy malo ¿vale? internamente pero me di cuenta de que por ejemplo joder conseguí el el bronce en publicidad en España ¿vale? que eso joder pues es muy fuerte la verdad y otra de las cosas que fue también increíble fue que una de mis fotografías estuviera en Times Square te lo iba a preguntar porque hay veces que fíjate lo potente que me parece que muchas veces creo que era mentira estaba pensando en plan oye ¿has enseñado una foto en Times Square? ¿verdad? es muy fuerte es muy fuerte y además con Silvana Estrada que antes de ir a México bueno y aún soy súper súper fan pero uno de mis o sea que pues eso conocerla y hacerle retratos y que esos retratos llegaran a Times Square de la mano de Spotify o sea entonces dices joder traistía date la palmadita en la espalda ¿no? claro eso es o sea no creértelo en el sentido mal sino valorarse ¿no? que creo que es uno de mis ¿crees que te falta valorarte más? sí porque si o sea si y ahora es capaz de todo esto con no sé si al final la valoración viene de la autoestima viene de otro sitio viene de yo creo que es la autoestima claro tú imagínate ¿no? o sea puede ser el siguiente ejercicio a hacer para ti ¿no? el conseguir valorarte tanto o sea verte yo creo que al final eso es mi neta ahora mismo verte como el resto de las personas que te conocemos bien te vemos prácticamente es como no es decir wow si eres capaz de verte la mitad de fuerte que te vemos nosotros o con ese potencial es increíble hasta donde puedes llegar o sea no tienes límite si dudando de ti o dudando de ciertas cosas ¿no? estás en Times Square donde puedes poner una foto si confías en ti y tienes esa al final esa chulería ¿no? que yo la he construido para mí en ciertas cosas o sea yo me he construido un personaje que no tiene siempre todo que ver con quién soy como persona en el ciclo personal no lo soy la gente tiene alguna percepción de mí a veces que dicen este tío es un chulo este tío es una figura así que no te puedes acercar pero todo lo contrario creo que tú me conoces y al final en las distancias cuantas soy el más tonto del mundo pero sí creo que para ti aquí me gustaría hablar contigo porque sí es cierto que tú por ejemplo o sea eres un referente en eso o sea porque yo te conozco desde los comienzos oh sí 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 y joe siempre recordamos ¿no? cuando grabamos el primer vídeo de Patreon para gatos y sirenas tuvimos que hacer dos minutos hablando tuvimos que hacer diez cortes porque no teníamos la confianza suficiente de hablar delante de una cámara entonces ahora mírate tú y compárate con ese yo y todo lo que has evolucionado es increíble y es de joe de admirar es divertido verlo o sea a veces no te das cuenta me lo tienes que decir tú para que yo me dé cuenta porque al final tú sabes los cambios son progresivos y un día hablas un poquito mejor o un día te atreves a hacer algo que nunca te había nunca te podido hacer y si ha sido un viaje de pues igual que el tuyo pero por diferentes sitios de romper miedo y tabúes con nosotros te das cuenta al final que la vida se trata un poco de eso y siempre lo dices pero es verdad que donde hay miedo un miedo grande es donde realmente hay algo muy bueno detrás de eso y sobre todo de no tomarte las cosas demasiado en serio totalmente eso va unido con la creatividad también para mí eso ha sido en plan oye mira realmente por ejemplo este proyecto el podcast para mí es un juego para mí es un juego o sea sí es que me da igual el resultado obviamente sí me gusta más cuando un podcast lo ve mucha gente mucha interacción maravilloso pero realmente lo hago para mí lo hago para pasármelo bien y yo soy una persona que valora mucho más la acción que la perfección en este caso y oye ya me perfeccionaré o no durante el proceso pero sí me gusta equivocarme sí me gusta ver el camino y al final cuando miramos tanto tu carrera como la mía cuando empezamos wow o sea así nos deberíamos de dar un aplauso porque hemos aprendido muchísimas cosas y no somos la misma persona ni muchísimo menos pero al final también ha sido una cosa muy interesante que yo siempre 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 le digo a todo el mundo que tengo la oportunidad es tener ese núcleo de dos tres personas que nosotros tuvimos que te dicen lo que haces mal que te dicen lo que haces bien que te pegan la palmadita en la espalda cuando la mereces pero que también te dicen cuando te estás equivocando y que sean gente que que quieran lo mejor para ti porque al final no necesitas cien aduladores que te dicen lo maravilloso que eres necesitas una persona que te diga la tontería que estás haciendo y eso tiene eso tiene mucho valor y y lo difícil es tener esa conversación no decirte oye Tais creo que te estás equivocando por ahí no aunque en ciertos momentos pueda crear una tensión o pueda crear una incomodidad pero los amigos tienen que hablar en los momentos incómodos creo yo ¿cuántos hemos tenido de esos verdad? sí además desde el principio o sea tener que tener intervenciones mutuas además era un ciclo o sea yo recuerdo perfectamente de que Robert decía una barbaridad le hacíamos la intervención Robert la estás cagando no hagas esto al día siguiente o a la semana siguiente era yo el que había cometido la cagada últimamente y no o sea no me acuerdo de la cantidad de conversaciones que hemos tenido también por Zoom en plan oye que estamos ya bronca mutuamente pero no hayamos dejado de hablar todo lo contrario aunque bueno Juanlu salió un poco más de nuestra esfera pero bueno tampoco o sea si lo vemos hablamos con él que es lo bueno ¿no? y siempre será nuestro Juanlu en ese aspecto y es hablar de ahí no sale la sombrisa porque hemos vivido muchas cosas muy divertidas con él pero es vital vale a ver ya vamos a ir despidiendo el podcast porque vamos por un minuto una hora y cuarto y tampoco vamos a hacerlo haremos una segunda parte porque creo que hay muchos temas para profundizar pero a mí siempre me gusta me gusta siempre dejarlo arriba y hemos hablado de tu pasado hemos hablado de tu presente y obviamente el siguiente es el futuro ¿qué quieres hacer? ¿qué proyectos tienes ahí que te levantes o qué cosas te apetecería mucho hacer por donde quieres tirar? ¿hay algo que te apetezca hacer? pues como ahora mismo estoy como creando una nueva versión de mí más verdadera y con menos miedo estoy haciendo como un planteamiento de muchas cosas de cómo podría pues redirigir ¿no? mi creatividad salir un poco también de la foto y pues probar cosas nuevas como por ejemplo vídeo un libro me gustaría mucho y eso es algo que creo que lleva muy latente en mí desde hace bastante tiempo con lo cual creo que ya es hora de ponerme manos a la obra lo que pasa que sí que me gustaría sacar un libro sobre mis fotos pero estoy ahí también con el hecho de qué contar o si quiero que sea solamente de fotos o que cuente algo más ¿no? y estoy en ese proceso de pues de brainstorming de a ver cómo cómo podría enfocarlo bueno yo me pregunto Mario como como asesor sí sí me gustaría ver mucho ese libro y sinceramente mientras lo decía me gustaría ver los dos libros me gustaría ver los dos libros no solo uno sí porque sí creo que sería interesante que tuvieras un libro puro de fotografía creo que sí y otro ya sí de reflexión que puede puede acompañarse de fotos pero que sea más tu exacto como algo que contar ¿no? pues de todas estas experiencias y bueno de mi visión pues sí qué guay pues venga el de fotos hay que sacarlo pronto que luego es muy buen regalo para navidad sobre el futuro qué es lo que más ilusión te podría o sea qué es lo que más te ilusiona sobre el futuro pero también qué es lo que más miedo te da guau me ilusiona mucho ahora mismo tener libertad fíjate de viajar que creo que en el COVID se me me puso muy triste el hecho de de lo del viaje ¿no? y sé que viajando se me activan cosas que en el día a día y lo que más miedo me da es un poco la soledad la verdad en la que tanto disfruta por otra parte sí pero quedarse ahí mucho no es bueno y soy consciente entonces creo que es un miedo bueno a ver piensa que siempre vas a tener gatos sí total voy a tener diez gatos no vas a estar sola de todos si no eres una persona que no yo no la veo o sea yo creo que te estás preparando para algo muy bueno creo que sí que algo bueno viene viene por ahí sí pero es lo que hablamos ¿no? cuando cuando estabas mal y es que tenías que encontrar quién tú eras y no depender de nadie sí me acuerdo mucho de esa conversación de los tres eso ahora ya sí se nota se nota mucho viéndote se nota en tu mirada se nota en tu sonrisa se nota en tu voz o sea qué bien qué bien la verdad que me alegra en esa especie tranquilo vale pues a ver vamos a terminar con una cosa que es una parte así un poquito más rápida y más de inspiración porque la gente manda preguntas y tal ok meto algunas entonces son preguntas rapiditas que me las puedes contestar rápido simplemente para darle un poco de inspiración o de ideas a la gente y ya está vale a ver importante teniendo ese background cinematográfico no te voy a decir que me digas tu película favorita porque te lo pondría muy difícil pero como se acerca el fin de semana dime tres películas que te encanten vale ya sabes tú que yo soy súper mala con los títulos entonces voy a hacer las de siempre que es Romero Gileta la de Leonardo DiCaprio ¿no? eso es es que voy a decir es que soy horrible para los hombres voy a decir a Meli que de hecho hace poco dije la voy a volver a ver porque hace como diez años que no la veo ¿y te gustó? no no la he visto o sea que igual que a este cine pues mira buena idea a ver una película que haya visto yo hace poco y me haya gustado un montón venga voy a decirte un pix de serie ah bueno por favor que es de siempre ah eso es mágico vale algún hábito que hayas adquirido o que te gustaría adquirir para mejorar tu día a día bailar bailar curioso porque la mayoría de todos nosotros estamos súper desconectados de nuestro cuerpo o sea yo me pongo a bailar es tan importante tanto yo ya tengo mi horario de bailar y me dejo llevar me dejo fluir tienes que ponerte una cámara en casa para que nos podamos conectar en directo y ver ese radio de bailar sería guay algún lugar en el que te sientas muy feliz y que te guste mucho estar aquí al lado de casa hay un hay como un parque natural y ahí y un lugar en el que te encantaría viajar que todavía no hayas estado Japón ese me voy contigo venga por favor tu cámara favorita que siempre ha sido la que o sea todos estamos en la generación de una cámara y tú ibas tres por detrás mejor que nosotros ¿cuál es tu cámara favorita la que más cariño le tienes? la Canon 6D tío sí yo pensaba que ibas a decir la Mar 1 hostia hostia es verdad la Mark la Mark 1 es que ese fue el comienzo eso que colores tenía tío que luego compraste y ya no podía sacar el mismo color eso sí que fue frustrante tío el puto color una música que estás escuchando últimamente que te guste mucho vale estoy escuchando mucho es que mucha fusión la verdad pero ahora me veo mucho la cumbia y así bueno pues por favor desde aquí un llamamiento público para que pongas una cámara mientras bailas cumbia porque claro eso ya gana punto yo lo quiero ver ¿qué más? ah vale bueno tengo ya solo una más esta es difícil esta es difícil esta es la más difícil de todas un secreto que poca gente sepa de ti wow puede ser una fricada no tiene que ser oye es que mate a una persona en un callejón de París y eso hace mucho y tú lo sabes disofio mucho y tú lo sabes cuando pongo mis ojos así fijamente que lo hago creo que casi todo el día te bajo otra dimensión te bajo otra dimensión y ahí donde baja la biblioteca de información la biblioteca clásica ¿no? esa ¿no? esto se llama la biblioteca clásica sí o sea yo tengo todavía grabado ahora sí que los registros acásicos tío o sea yo te lo he hecho con todo no es lo mismo se están metiendo mucho ahora mismo en el mundo de la espiritualidad y de todo eso ¿no? o sea de la espiritualidad de la energía y tal sí sí creo que cuando te rompes un poco te tienes que aferrar a algo ¿y hay algún aprendizaje? porque al final yo he sido siempre un tío muy pragmático muy práctico que no ha creído en esas cosas para que te vea engañar ahora ya me lo creo más porque opina me ha metido también en ese mundo y veo que hay cosas que funcionan pero de todo eso de todo ese conocimiento así un poco más underground casi de lo que más te ha podido ayudar ¿ha habido algún aprendizaje que hayas dicho? hostia pues es que por ejemplo meditar me ayuda mucho 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 son solo 8 minutos lo que te llevan al día y es una rutina que he adquirido y que me viene muy muy bien y luego soy una friki del tarot siempre lo he sido eso sí eso está en tu propio universo sí eso está en mi universo además de que mi madre desde siempre pues bueno como que teníamos en la familia un oráculo que es la baraja gitana y vamos o sea yo desde que cumplí 16 años yo me he hecho mi oráculo tal y bueno pues sí que que te ayuda a a clarificar un poco las cosas sin clavarte mucho en todo porque las respuestas siempre las tienes tú pero sí que es algo que me conecta hacia otro mundo que está bien saber un poco Twin Peaks abres la puerta a otro mundo es que ostras lo de David Lynch también es es un referente muy guay en cuanto a la creatividad es un visionario yo creo que yo es mi serie favorita sin duda sin duda sin duda creo que nunca habrá otra que se la acerque a ese nivel ya sabes como se hacía o sea realmente él no tenía ningún guión él iba ahí e iba fluyendo entonces digo la verdad que creo que soy un poco así me encantaría tener una cena con David Lynch o sea yo me sentaría en una mesa te invito ¿vale? para que vengas pero si hubiera una mesa con David Lynch y Haruki Murakami sería increíble sería mágico la verdad que sí oye se nos ha ido prácticamente una hora y media aquí charlando y bueno lo único que te voy a dar es la gracia por hacer una de las cosas que te sacas fuera de tu zona de confort creo que que ha sido muy guay muy bonita la conversación y eso sé que hay muchas más cosas que tengo de tener apuntadas pero no quiero un podcast de tres horas prefiero dos de una hora y media que la gente se quede con ganas de más estoy lista cuando tú quieras y nada agradecerte este ratito de conversación gracias a ti me alegro mucho de que de verte tan bien y de que estés haciendo cosas tan guay bueno ya está no hay más historia espero que a la gente le guste tengo una última pregunta para hacerte antes de ver te dir todo y es que nos digas a alguien que te gustaría que yo trajese aquí al podcast para entrevistar vale me gustaría mucho que trajeras a a Fabrizio ok Fabrizio Simonen creo que es o sea no sé mexicano sí me parece que para mí hace una fotografía de boda muy 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 bonita bonita elegante pero un poco editorial creo que sigue mucho su su esencia también y aparte tiene una empresa floral wow que la verdad que creo que te va a gustar mucho creativamente y es un es un amor de persona no hay pinta lo que le he visto por ahí se ve que es muy creativo así que pues nada cariño mío o fea porque no te voy a decir cariño te digo fea y tú también a mí así que no vamos a cambiar las costumbres gracias de nuevo y nos vemos la próxima en persona vale un besito muy fuerte chao gente ahora que ha terminado el podcast creo que es el mejor momento para si te ha gustado lo compartas en redes sociales o vayas a spotify y nos des esas cinco estrellas que nos van a ayudar a seguir llegando a más gente pero antes de despedirme quería decir que este podcast es posible gracias a los amigos de Kinafoto son la tienda de fotografía de productos fotográficos en donde yo siempre compro todo mi equipo los podéis encontrar en kinafoto.es y el servicio que van a dar es simplemente maravilloso yo antes no confiaba en este tipo de tiendas físicas que envían a domicilio pero me han salvado de más de un apuro el año pasado se me quemó una cámara con un láser y al día siguiente tenía una cámara en casa para poder hacer el siguiente trabajo gracias a la confianza la cercanía y la profesionalidad de Kinafoto así que os animo a que si queréis comprar equipo si queréis mejorar ellos van a asesorar siempre de la mejor manera posible echarle un ojo de nuevo en www.kinafoto.es porque tienen todo lo mejor os van a asesorar para que consigáis el producto que se amolda realmente a lo que necesitáis sin más muchas gracias por haber escuchado este episodio de House of Rebels de House of Rebels de House of Rebels de House of Rebels ¡Gracias!